¡Suscríbete al canal! 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 Hoy con una cuchara plástica y un poco de gotas para los ojos Haremos unos trucos de maquillaje que hará que en poco tiempo usted luzca radiante Aquí en el club le facilitamos su vida Hoy con una cuchara plástica y un poco de gotas para los ojos Haremos unos trucos de maquillaje que hará que en poco tiempo usted luzca radiante Aquí en el club le facilitamos su vida Ahora estamos con Mariusi que nos acompaña el día de hoy para unos truquitos para el maquillaje Para que se mantenga bastante tiempo y perfecto Así es Marcia, buenos días Hoy lo que vamos a hacer es que tenemos un ojo maquillado Que es un maquillaje en realidad fácil, es un maquillaje que lo puedes usar en el día o en la noche Y el secreto, el secreto más que todo de lo que voy a hacer en el ojo Son truquitos más que todo prácticos Porque muchas veces no sabemos por ejemplo manejar la cuenca Entonces que es lo que yo voy a empezar haciendo Yo voy a maquillar, voy a iluminar con un color beige o blanco perla En el arco de mi ceja, super natural, mira que no lo marco mucho En realidad no se ve, es una cosa muy, extremadamente iluminada Exacto, entonces seguido a eso yo me voy a ir al párpado móvil A aplicar el color, el color café ¿Verdad? Pero yo justamente cuando voy al párpado móvil No voy, no voy a extenderme hacia las 100 como solemos hacer ¿Ya? ¿Una tijerita? Yo tengo, ajá, sí, lo quiero La mejor tijera del mundo Mira, esto es algo super práctico Si nosotros no queremos empastarnos de base o de corrector Lo que yo puedo hacer es poner, abre por favor Lo pongo justamente en el pliegue de mi ojo Pero antes de eso yo tengo que haberle sacado un poco el pegamento Para que no quede como muy duro y no me vaya a lastimar mi ojo Cierra por favor Ya, y seguido de esto yo voy a trabajar la cuenca de mi ojo Que lo puedo hacer con una cuchara ¿Verdad? Dependiendo, yo voy midiendo mi ojo Si lo puedo trabajar con una cuchara grande Porque mi ojo lo permite, bien Lo puedo mirar un poquito para que se vea Ahí, 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 ahora sí Si no, lo voy a hacer con una cuchara ¿Verdad? Una cuchara mediana La llevo un poco hacia el párpado móvil Y mira que fácil me marca la cuenta de mi ojo Oye, esto es un truco así como fantástico Sobre todo para las chicas cuando ya recién empiezan a tener sus primeras cositas de maquillaje Y como que no la manejan tan bien al principio Correcto, porque sabes que en ciertos ojos Mira que lo que yo hago es marcarla Y de ahí simplemente lo comienzo es a difuminar O sea, esto me ayuda a mí yo a localizar la cuenca de mi ojo Porque hay ojos que son hundidos Ya, y no es fácil No tienen tan marcada la cuenca de mi ojo Exacto, no es fácil localizar la cuenca de mi ojo Y al principio, cuando yo recién estoy maquillada Aprendiendo a maquillarme Es un poco complejo Y puede ser que el maquillaje nos salga un poco mal Entonces yo seguido esto ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a delinear mi ojo Con el tape ahí puesto Incluso me va a ayudar a que mi delineado de ojo Se vea mucho mejor Y así no derramas tampoco Ni el exceso de sombras en un costado del ojo Porque a veces queda manchado O al momento de lo que dice Mario Que se va a aplicar el rímel Ya tienes tu línea base Tu principio y fin Correcto No hay como equivocarse No hay como equivocarse Porque justamente eso pasa Que si te equivocas Lo único que quieres es coger y sacarte Como los niños chiquitos Unir de este punto a este punto Y pasa una línea Exacto, exacto Entonces ¿Qué es lo que yo hago? Empiezo a formarla Y lo comienzo a Le comienzo a dar como forma ¿Me entiendes? Al delineado Está viendo más prolijo Y lo voy rellenando para que se vea Para que se vea y luzca igual Y sabe súper bien En la parte si alguien quiere oscurecer También la cinta no sirve En la parte en el extremo del ojo Si es que alguien quiere utilizarla todavía ¿Cómo? No te entendí más Si la parte final Porque normalmente cuando utilizamos maquillaje más tarde En la parte final de nuestro párpado móvil Como que lo oscurece un poco Exacto Si yo quiero lo puedo oscurecer Si no lo puedo dejar así Que es maquillaje natural Exacto Se ve súper natural Bonito Pero por ejemplo Este Yo ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Yo puedo seguir perfeccionando el maquillaje Gracias a la ayuda del tape Ya Me queda marcado ¿Verdad? Abre Ya no tengo que barrer tanto Con tanto corrector Ni tanta base Entonces lo único que le voy a dar Es un poquito De iluminación En los costados Ah Ok Simplemente esto es Como para darle Si es que yo no tengo líneas de expresión Y le voy a dar un poco de iluminación Nada más Ya Y lo empiezo a difuminar De esa manera Voy terminando casi mi maquillaje Y mira que no he tenido Mayor problema Digamos en la aplicación Porque Lo hice muy práctico Y muy fácil O sea que es rapidito Y es sencillo Y lo bueno es que Es una forma Es un truco Es una forma que usted tiene Para poderse maquillar Como se dice Más de todo Las chicas recién empiezan a maquillarse Necesitan ayudita en eso Así es Y sabes que Maracha Más que todo A definir el ojo Ya Porque Muchas veces Tanto en la cuenca Como en la formación de mi ojo No sé No sé cómo Cómo hacerlo Aparte de estos dos tips Marius ¿Y qué otro tip Podríamos utilizar o aplicar? Mira Justo ahorita Ya estoy terminando El maquillaje de mi ojo Que como ves Lo único que estoy poniendo Es un poquito de sombra negra Para darle más profundidad Ya Solamente Le voy a dar esto Y ya voy por la parte De mi máscara para pestañas Ok O rímel Entonces Yo una vez que ya tenga rizadas Mis pestañas Es un lío Porque muchas veces Me mancho la parte de arriba De mi ojo Ya Entonces Primero voy a empezar Por la parte de abajo Mira para arriba Por favor Siempre Empiecen maquillando La parte baja del ojo Porque De esta manera Es mucho más fácil Lo que ahorita queremos Es no mancharnos Ya Entonces va a ser Más fácil No mancharnos Entonces con un cartoncito Así Un cartoncito X Un cartoncito cualquiera Yo puedo ponerlo Aquí Y hago el movimiento De mi ojo Para arriba De esa manera Mira un poquito más Para arriba De esa manera Se mancha el papel Pero no se mancha Exacto De esa manera No estoy manchando Manchando mi ojo Ni Tengo que Volver a sacar Ni tengo que difuminar Nada Y se va a ver Se va a ver Se va a ver bien Si por ejemplo Es que nos pasa O bueno me pasa Porque por lo general Uno coge el rímel Y el exceso de rímel Lo vas dejando En la punta de la base ¿No? Como que lo vas Lo vas exprimiendo Exacto ¿Qué pasa cuando se pone duro? Porque igual La entrada y sale O sea digamos Cuando uno abre y cierra El rímel todos los días Igual Se empieza a poner Un poco como duro Mira Para eso es súper fácil Mira que no se manchó nada Y lo que se manchó Fue un poco El cartón Perfecto Ya exacto Entonces Son truquitos Que ayudan a simplificar El maquillaje Pero si tu Si tu rímel Se va Se va como Como que endureciendo Endureciendo Y lo ideal Siempre es La máscara percusteña Es cambiarla Tres meses de duración Máximo Máximo Porque aún Si tu eres alérgica O sea Es como que te genera Una alergia mayor Preferible en tres meses Lo desechas Pero si te sigue durando Y antes de los tres meses Se te endurece Como tu dices Tu le puedes aplicar Gotitas Ya perfecto Puede ser Oculares Gotas oculares Gotas para los ojos ¿Verdad? Y eso suaviza muchísimo Lo que es El rímel El rímel Así es Colicamos las gotitas Lo cerramos Lo dejamos Y luego lo utilizamos Lo dejamos Espera unos cinco minutitos Más o menos Para que se diluyan bien La pigmentación del color Y luego Al momento Si tu lo sacas enseguida Vas a sacar un agua Un agua aguada como negra Entonces de ahí Ya no No se ve bien Obviamente No te va a funcionar Ahora Ese colirio No es para El delineador en gel Que la otra vez Me preguntaban No El colirio lo puedo poner No Para el delineador en gel Tu puedes poner Aceite Aceite O sea El aceite de bebé Exacto Aceite de bebé Para la piel O puedes usar Un poquito De aceite de oliva Me gusta Exacto Entonces porque El delineador en gel También se suele El delineador Muchísimas gracias Mariuxi De verdad Muy buenos tips El día de hoy Para que usted también Los pueda aplicar en casa Y eso de ahí También enseñale A alguien más Usted sabe Dispulso a mi gente Mira los trucos Esos aquí Y así Rapidísimo Y fácil Ahora sí Nos vamos con Marcelo Ahora yo le voy a dar Un tip Pero para que se muera De la risa Gracias a la mejor familia Del Ecuador La familia Vera Que este 21 y 22 de mayo Tiene funciones Ya ustedes pueden Comprar sus entradas Solamente quedan Para el 22 de mayo Porque las del 21 Están agotadas No se pierda La última oportunidad Para ver Este reencuentro De la familia Más querida Los Vera Y mis adorables Entenados Ya lo sabes Entonces ahí están Los teléfonos de pantalla Compren sus entradas Ya volvemos Con más Notas Pepas Cuéntanos para todo el país Son dos personas Que yo consideraría Que son unos monstruos Yo considero Que 50 sombras de Grey Les queda cortos Son personas Que han abusado De una forma Muy grotesca De la víctima Pero no cree usted Que al decirle Monstruo O comparar Lo que pasó Con una película Como 50 sombras de Grey Muy exagerado Tal vez Porque perjudica Tal vez Al chico reality Que está siendo investigado A pesar de que el joven Tenga posiblemente fans Tenga seguidores Sin embargo Su actitud Hizo ver Que la víctima No es él Y el otro joven Que están presos Sino la víctima Es la señorita abusada ¿Sabía usted Que el agua con sal Tiene más beneficios Para su salud De lo que pensaba? Hoy le mostraremos Más de un uso De este remedio Sencillo y económico Que usted lo tiene en casa Manténgase al día Aquí en el Club de la Mañana Yo me levanto Y el Club de la Mañana Ya está empezando Doña Sari y Pili Están buscando El Maxi Plato Es decir El plato más grande Que usted puede encontrar Para comer y disfrutarlo Con más de dos personas Pero ya encontraron uno ¿No? Bueno, encontraron dos platos Vamos a ver Si encontraron otro lugar Con más platos Maxi Vea eso ¡No! ¡Ella! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Se preguntaron Muchachos En el estudio ¿Qué estamos haciendo? Ejercicios para bajar El caldo de bagre Porque nos quedamos Hasta acá Queda tremendo Caldote Delicioso Pero doña Sari Tú con el caldo Oiga Hay que bajarlo Con un cafecito No, pero doña Sari Con algo más Que el café venga Con algo así Maxi, grande Oye Te pedaste con hambre Sí, sí Yo sé lo que tú necesitas Te voy a dar una Maxi comida ¿Sabes qué? Sí, qué Un corbiche mandingo Oh, me encanta Corbiche maxi Es decir Corbiche mandingo O sea Si dices mandingo Es porque es grande ¿Quieres comer uno? Sí, sí, sí Comete este Este que venden aquí ¡Ah! ¡No! ¡La señora Rosa! ¡Muya! 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 Aquí está Hola Hola Doña Sari ¿Cómo le gusta? Oye Se ve que este muchacho Se come bastante bien Venga Yo para acá Oye, doña Sari Le cuento Que él tiene todo el porte Y todo el que baila Marima Marima Ya me ponía para el lado de acá A ver Vamos, vamos Un, dos, tres Eh, 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 eh Hágale, 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 hágale Eh, eh, eh Todo para que no Doña Sari Una doña Sari Entonces es el despacho Para que me entre el corbiche Oye Ya está muy bien ¿Cuál es su nombre? Jackson 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 Jackson, mira Clara, yo queremos comernos una más comida Ya Así que queremos un corbiche Ya De esos mandingos Porque solamente tenemos plata para uno Ya Y si viene con algo extra ya Pues nos sentamos, sí Y si me regalas el café, mejor Sí, vamos, listo Ya, vamos Espera Que sea así, papá Ya, listo Sientes, oiga, doña Sari Qué chévere Mira, esto queda en Álamos En el norte de Guayaquil El corbichón Aquí donde las Mira Mira, mi negra Para que no peleen Oye, hasta me lloró el ojo Oiga, este sí es Grandote, doña Sari Oiga Oiga, barato Barato Porque donde come uno Come dos Y tres y cuatro Aquí comemos más Qué lindo En marzo y corbiche Yo ya empiezo, doña Sari Ya, dale, mi hijita Ay, pilar, ay Ay Y este La empanadota para usted La empanadota O de empanada O tuco de empanada de queso Mira, el que tuco más se derrite Delicioso Ay, no, no, no Oiga, doña Sari Nos quedamos aquí Chicos, ustedes allá en el estudio Pilar y yo acá con la comida Los queremos mucho Vamos a seguir disfrutando Ya saben En Álamos, en la esquina La señora Luisa Nos espera con el megacorbiche El corbiche mandígua Es que el ecuatoriano Que se respeta Come su máximo comida Gracias compañeros Y gracias al público Por continuar con nosotros Bueno, el primer bloque No me encontraba Estaba realizando Este informe Que a continuación Les vamos a presentar Vamos a recordar Un poco la situación Como sabrán Toño A Y su primo Están detenidos En la pérdida De sería del litoral Acusados por presunto Abuso sexual A una joven De 19 años Cuando ellos los detuvieron La madrugada El último sábado Allá en Milagro El fiscal Que inicialmente Supo del caso Se llama Carlos Churta Bueno, él Vio unas declaraciones A la prensa Bastante impactantes Tildó a los sospechosos De monstruos Recientemente Viajamos a Milagro Y volvimos a entrevistar Al fiscal Churta Y le preguntamos Si de repente se retracta Sobre lo que dijo Porque ha impactado Sus declaraciones Pero escuchemos Lo que dice El fiscal Churta Y también lo que opina El fiscal titular Porque es otro fiscal Debo ser informe En Milagro La noche El sábado 7 de mayo Apenas salió Toño A Y su primo De la audiencia De formulación De cargos Por presunto Abuso sexual El fiscal de turno Carlos Churta Se pronunció Al respecto Son dos personas Que yo consideraría Que son unos monstruos Yo considero Que 50 sombras De Grey Les queda cortos Son personas Que han abusado De una forma Muy grotesca De la víctima Existen videos Donde dice Que ella salió Corriendo del hotel Existen todos Los testigos presenciales Existe la escena Existe la escena Del motel En el cual Efectivamente Se han encontrado Las evidencias ¿Hay sangrado Semen? Hay sangrado Hay heces Hay botellas De trago De cervezas ¿Las heces De quién serían? De la víctima Ok ¿El miedo sería, no? No, por supuesto que no Del abuso El doctor Héctor Vanegas Abogado defensor Del Chico Reality Rechazó Las declaraciones Del fiscal Churta Carlos Churta Es una gran persona Es mi amigo Pero creo que se le fueron Sus expresiones Él no podía Catalogar Como catalogó Eso es Es un error Porque él tiene que estar Con objetividad Y porque no ha visto Todavía ninguna prueba De descargo Le ofrecimos Al fiscal Churta Su derecho A la réplica Porque no solo A Vanegas Le prestó exagerada Su opinión Pero no cree usted Que al decirle Monstruo O comparar Lo que pasó Con una película Como 50 sombras de Grey Un exagerado tal vez Porque perjudica Tal vez Al chico reality Que está siendo investigado Yo como fiscal Conozco muy bien Mis funciones Y precisamente Di esta explicación Porque no soy El fiscal Que continúa Con el caso Si yo fuera El fiscal Que continuara Con este proceso Precisamente Yo habría mantenido Toda la reserva Del caso Pero en este caso El hecho Que la fiscalía Conoció Que yo como fiscal Conocí Precisamente Me dieron Los elementos Necesarios Para considerar Que no fue Una conducta Normal A pesar de que El joven Tenga posiblemente Fans Tenga seguidores Sin embargo Su actitud Hizo ver Que la víctima No es él Y el otro joven Que están presos Sino la víctima Es la señorita Abusada El fiscal titular De este caso Es el abogado Edison Daquilema Fiscal de delitos sexuales La investigación Ahora se encuentra A mi cargo Como titular De la Fiscalía Quinta de Violencia Sexual Hemos ordenado Varias diligencias Las cuales Se están desarrollando Dentro de estos 30 días Que dura La presente instrucción fiscal Con respecto A lo que dijo Su colega El fiscal Churta Daquilema Es reservado Pero Quiero que nos orientes ¿Está bien Que un fiscal Bueno se manifieste De esta manera Como le hizo el fiscal Churta? Como le digo Desconozco Las declaraciones Del compañero La fiscalía Ahorita maneja La investigación Y cualquier pronunciamiento Será en lo posterior Para Churta Si la denunciante Se retracta O llega a un acuerdo Extrajudicial Con los acusados El proceso Continuará Que lo puede llegar Voluntariamente Nosotros hemos asegurado Como fiscalía Los indicios Necesarios Para que este juicio No sea precisamente Utilizar a la justicia Para un beneficio propio Por eso me incliné A decir Que precisamente Una forma De prevenir los delitos Es Haciéndole conocer A las personas Que cometen delitos Que si los cometen Van a la cárcel En cambio La mamá De la joven De 19 años Clama por justicia Fue algo Fue algo Fue algo que vivimos No tengo palabras Para explicar Lo que vivimos En ese momento Que estuvimos con ella Fue algo terrible Lo que vivimos Por eso no se lo deseo Ni a mi Si tuviera un enemigo No se lo desearía Claro que no lo tengo Pero no se lo desearía A nadie A nadie le desearía Algo así ¿Usted vio a Toño Cara a cara Le dijo algo quizás? Lo vi cara a cara Pero yo no me he dirigido A él Solamente Lo único que pido Es justicia Nada más Eso es lo único Que yo pido Justicia Y la justicia divina Que se va a encargar también Mauricio Altamirano El club de la mañana Quiero agradecerle al fiscal Churta Por la entrevista Él procura ya no opinar más de la cuenta Porque obviamente el caso No está en su despacho Si no lo tiene otro fiscal De la unidad de delitos sexuales Edison Daquilema Lo que si me comentaba El fiscal Churta Que obviamente Como lo escucharon Él da su opinión Da su apreciación Quizás muchos puedan creer Que exageró Que fue muy apresurado Como dijo el doctor Héctor Vanegas Defensor de Toño A Pero lo que si Ni siquiera le incomoda Al fiscal Churta De que en otro programa De farándula Bueno se lo haya criticado Porque sabe que Libertad de expresión Es la postura Del presentador de farándula Que en otro programa De farándula de las tardes Dio su comentario Yo le preguntaba Pero usted que opina Porque se lo está criticando Y dice bueno Cada quien es libre De decir lo que piense Él dijo lo que piensa Y obviamente no se retracta Él se mantiene En su postura Porque a su criterio Él cuando le informan Del caso Va hacia el motel Y encuentra Algunas pruebas Bueno que a su criterio Realmente dan a pensar De que el hecho Se consumó De que algo raro Lo hay ahí Y obviamente Dijo lo que dijo Algo que también Me gustaría comentarle A todo el público De que La noche de ayer En una página En internet Un periodista De milagro Se llama Mauricio Garcés Es un licenciado En comunicación Bueno se dedica a farándula Él entrevistó A una De las supuestas Testigos De aquella noche Porque recordemos Que la denunciante Relata que Conoció en la discoteca A tres chicas desconocidas Con esas tres chicas Se van todos juntos En un carro Hacia el motel Es decir que habían Cuatro mujeres Y los dos sospechosos Ahora detenidos Pero que exactamente Dijo aquella jovencita Si Carla por favor Me ayuda Claro que si Ella dice Yo fui junto a mis amigas Junto a mis dos amigas Y si Omar A quien no conozco Pero ese día Ella se nos juntó Nos convenció Para irnos con Toño Y el primo A rematar la farra A otro lado Pero nunca nos imaginamos Que eran un motel Ella guió el camino Hasta dicho lugar Pero nosotras Después nos fuimos Porque vimos cosas raras En ese lugar Bueno esto dijo Una de las tres chicas Que estaba Junto a la víctima Y los denunciados Bueno el caso Este es lo que circula En redes sociales No nos consta No estuvimos ahí No fuimos colchón de nadie Es lo que circula En redes sociales Sobre todo lo dice Un periodista Que entrevistó A esta supuesta Mira yo si quiero Que recalques un poco Como fue la historia Porque ya van existiendo Hipótesis Ya van habiendo Otros testimonios Se especulan Cosas diferentes Donde él tiene la culpa Donde ella tiene la culpa Entonces quiero que cuentes Más o menos otra vez Lo que realmente sucedió Y que fue lo que pasó Según lo que tenemos entendido Bueno él fue a animar El día viernes en la noche Conoce a la chica Aparecen luego Tres chicas desconocidas Por lo que tenemos entendido Por lo que diría La denunciante Se van las tres chicas Y la denunciante Es decir cuatro mujeres Y los dos chicos Es decir Toño y su primo Al motel Según tengo entendido Lo que diría Esta supuesta testigo Que ya habría declarado Para la fiscalía Es que estando en el motel A ellas A las tres chicas Que no son amigas De la denunciante Les pareció raro Lo que hubieron en el motel Y se fueron Es por eso que las chicas Por eso que la denunciante Dice que en efecto Pasaron diez minutos Y las tres chicas desconocidas Con las cuales fueron al motel Ellas se fueron en otro carro Es lo que tengo entendido Que una de las chicas Bueno las tres chicas Ya han sido ya Ya están reconocidas Por las autoridades Y dieron su versión En la fiscalía Mauricio Pero tú estuviste en milagro No sé Yo creo que la gente Especula muchísimo también Y creo que las chicas Conocidas y todo eso Bueno El caso está en boca De todo el mundo Obviamente se guarda El derecho a la reserva Porque el caso está En instrucción fiscal Pero sabes que Hagamos un paréntesis Y cambiemos de tema Porque mejor hablemos De la madre Hay Ser maravilloso Estamos todavía en el mes De las madres Ya pasó el día de las madres El día domingo Pero al ser más querido Del universo Hay que festejarlo todos los días Mira sí Porque Silvana Ibarra Mira celebró el día de las madres Con su hija Y no solamente eso Ellas comparten el mismo talento Ambas cantan Y compartieron en un asilo Su música Así que veamos la nota Una complicidad musical Entre madre e hija Silvana Ibarra Y Amar 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 Al interpretar una canción Escrita por su mamá Tuvo sentimientos encontrados Me está dicho así Y me lo diría Te hacía llorar Y ya podía Perdóname No sabía Mamita mamá Mamita mamá Mamita mamá Mamita mamá Mamita mamá Ella la ama aire es todo. Sí, sí, sí. Sí, ella me demuestra todos los días su amor. Es una niña muy linda, con un corazón inmenso. Yo hubiese querido tener un poquito más de tiempo con mi viejita, ¿no? Para quizás compartir más con ella. Creo yo que me faltó eso, tenerla más a mi madre. Obvio, y como yo la veo a veces a mi mami, a veces la veo llorar por mi abuelita y diciéndome, mami, te extraño mi mamá, a mí me duele porque yo no quiero que ella nunca se me vaya, yo quiero estar siempre con ella. Su mamita siempre está en su corazón, ¿hace cuántos años ella? Aunque me vaya. Hoy, madre e hija están unidas más que por el lazo maternal. Hoy, madre e hija están unidas más que por el lazo maternal entre ellas, la pasión por la música. Para el club de la mañana, Pilar Vera. Que linda, para mí todos los días es el Día de las Madres. Yo creo que una madre, no la tengo aquí, pero yo todos los días hablo con ella. A mí no me importa, yo amo a mi mamá, creo que es mi mejor amiga, es la bendición más grande que Dios me dio. Así es, es todo para mí. Me faltaste al máximo el mes que estuve acá. Claro, oye, imagínate, no venía hace tres años y compartí conmigo mi cumpleaños, ya que no compartimos Navidad, Año Nuevo, pero son fechas igual especiales para uno. A mí me encanta, amo a mi mamá, yo creo que es el regalo más sagrado que Dios le da. Mi mamá, mi mamá también. Vi a Amar Pacheco, recuerdo que hace años, cuando ella tenía como siete, ocho años, bueno, ya verla ya convertida en una mujer, como virreina de la Perla del Pacífico, me llena de orgullo. También digo, ¿cómo pasa el tiempo? Creció, se convirtió en un mujerón y canta espectacular. Bueno, ella desde chiquita decía que quería ser parte de un grupo tropical, bueno, y ahora, bueno, vemos que despunta muy bien en la música, quizá cuando termine su reinado, quiera ya decidirse, ya de forma ya seria, ya en su carrera, digámoslo así, porque sacar un disco, dar conciertos, es probable. Tiene el talento, tiene una gran escuela, sus padres, bueno, son músicos, tiene la música en las venas, le deseamos lo mejor, pero continuamos en el mes de las madres. Yo una notita, bueno, que en lo personal me llena de mucha alegría, es escuchar a una vecina totalmente madura. Todo el mundo conoce a la vecina que habla lo que es y lo que no es, utiliza también muchos términos criollos, habla en doble sentido, ustedes saben el humor que maneja la vecina, pero en el mes de las madres, ella aconseja cómo se debe celebrar a la reina del hogar y también abre su corazón y confiesa que hizo las pasas con su madre, no se llevaba más, 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 no quería hablar ni siquiera de su mamá, años atrás, pero la historia es otra. Me gusta. Me amo. En el mes de las madres, la vecina aconseja engreír a nuestra mamá. Hay que dar a la madre, a la madre hay que darle plata, porque ella está cansada de la sanduchera, de la licuadora y de tanta porquería. Pero ya arrocera, la típico. Ahora es arrocera, la madre tiene un almacén de electrodomésticos y todo lo que le regalan todos los años. Claro. Así es. Para que se pase cocinando. No solamente eso, las madres las guardamos, guardamos el electrodoméstico y los regalamos en cualquier matrimonio. Ya tenemos siete ollas arroceras. No, pues regala plata, que la señora con respeto quiere irse a divertir y buscar marido a otro lado. Claro, pero bueno, aparte de la plata, ¿qué más se queda de la madre? Flores, serenatas, cantarle, llegar a la casa, lavarle los pies, bañar a tu mamá, sacarla a pasear, que sea tu novia ese día. Yo pienso que todos los días tienes que visitar a la madre. La madre es un ser muy importante en la vida, es el que te dio la vida. Y sobre todo, es la que se despojó de muchas cosas para dártelo. Aquella persona que se levantaba en la madrugada cuando tenía fiebre y corría a un hospital. Aquella que dejó de ponerse un par de zapatos para vestirte a ti. Que dejó de comer para darte un plato de comida. Aquella que te dio una educación, aún así sin ella haberse educado. Eso es lo que los hijos se olvidan. Y yo pienso que deberían un poquito refrescar la memoria. Que la madre es aquel héroe que te saca de todas batallas en brazos. Pero madre también no es la que pare, eso me decían desde chiquitito. Así es. Bueno, también esa es otra cosa. La madre también no es la que pare, sino que es la que cría y la que te cuida. Claro. En el caso personal, bueno, ya hablando un poco más profundamente contigo, ¿cómo está la relación con tu mami? Mi mamá vive conmigo. ¿Ahí está la esposa con ella? Sí, yo la fui a ver, la encontré, ahora vive conmigo, le hice un cuarto abajo a mi casa. Ella vive allá abajo, me dijo, yo arriba no quiero vivir, hija. Porque no, yo no sé subir escaleras para nada, le hice un cuarto abajo. Ella tiene su cuarto, le pone llave, nadie entra a su cuarto. Se va todos los fines de semana allá donde vivía Antachongón, porque ahí tiene sus amigas, va a tirar lengua, va a vivir en taxi. Pero ya, ella vive conmigo. Sí, y ahora ya, ya con confianza me pide plata. ¿Cómo se dio este acercamiento? Porque yo la fui a ver, yo la fui a ver, la fui a buscar, y yo nunca dejé de estar viviendo por ella, fue toda la vida yo viví por ella. No es que porque ella estaba distanciada conmigo, yo no vivía por ella, yo sí, yo le seguía pagando el departamento, le seguía pagando sus cosas. Claro, no hay ningún tipo de resentimiento tal vez porque, bueno, tú te criaste con tus tíos, por lo que sea. Así es, pero no, no, resentimiento no hay. Yo pienso que la viviente, la vida, en vez de criticar, debería de comprender un poco más. A veces las cosas pasan sin que uno lo sepa. A veces deberías preguntar y ponerte en los zapatos de los demás. Yo pienso que en este mundo estamos para amar más que para odiar. Claro, y también los hijos, no debemos juzgar a nuestros padres, por lo menos que se haya equivocado. Así es. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Bueno, yo sí quiero decir algo. Aquellas personas que tienen a sus familiares cerca, a sus papitos vivos, siempre agradezcan, no solamente pidan, agradezcan a Dios por la vida, por la salud de nuestros padres y nuestros familiares. Coincido contigo, Carlita Estrella. Gracias por habernos sintonizado. Hasta aquí llegamos, el segmento Fernando de la Mira de hoy jueves. No te, no te, ya sabes qué. Carlita Estrella, te extrañamos. Recuerda que siempre venimos cargados de positivismo. Alegría, juventud y belleza. Gracias. Menú del día del amo de casa, por favor. El día social, no vamos a la pausa y ya. Ya, regresamos. Beneficios del agua con la sal. Eso. Es mi querida magachita, usos y beneficios del agua con sal. Y para ello nos encontramos con el doctor Leonardo López. Vamos a hablar sobre este tema. Mi doctor, primero que nada, ¿es bueno consumir sal para nuestro organismo? En nuestra sociedad actual, no. ¿Por qué? Porque la sal es cloruro de sodio y en todos los alimentos el sodio está presente. ¿Qué es lo que hace el sodio? Te eleva la presión arterial cuando lo consumes en exceso y te afecta los riñones. Te causa enema. Las complicaciones son múltiples. Excepto que, sea un corredor de distancia, sea un deportista de alto rendimiento, en que sí necesitas electrolitos. Y como buen uso que le podemos dar al agua con sal, ¿qué tendremos aquí? Cuéntame. La sal, ya como un medicamento, todo lo que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, a nivel de cabello, tú aplicas sal en grano o sal yodada en el cabello seco y lo comienzas a refregar, como si fuera una exfoliación. ¿Y eso qué no ayuda? Para la caspa. Se va eliminando la caspa de forma inmediata. Asimismo, si al cabello le falta brillo, diluyes una cucharadita de sal en un medio litro de agua y con un atomizador lo aplicas sobre el cabello seco. ¿Y sirve para deshinchar en realidad golpes, torceduras de tobillo? Sí. Mira, tenemos... A ver, tenemos... Vamos aquí. Ponemos una lavacara con agua. De acuerdo a la cantidad de agua, agregamos la sal. Podemos usar sal en grano o normal. Siempre nosotros preferimos la sal en grano. ¿Por qué? Porque la sal en grano tiene todos los minerales de la naturaleza. ¿Y qué más agrega? Le agregas un poquito de té negro. Té negro. Sal en grano, té negro. Y le agregamos aceites esenciales. Puede ser sándalo, puede ser amamelis. Ya. Esta agüita tiene que estar tibia. Tibia. Y ahí tú vas a sumergir ya sean los pies después de un día de trabajo o ya sean las manos. Ya. Hay personas... ¿Cuánto tiempo lo debemos de sumergir? Mientras esté tibio, puede ser unos 10 minutos, 15 minutos. Y te va a desinflamar de forma completa y natural. No importa que el edema sea por exceso de esfuerzo, por un problema circulatorio... O de una torcedura. O de una torcedura. Ya. Siempre va a funcionar. Ya. Ahora, ¿qué otro uso le podemos dar al agua con sal? Todo lo que se te vaya a ocurrir. Si nosotros cogemos agua y le agregamos sal directamente con un algodón... Ya. Vamos a hacer esto de aquí. Sí, entonces vamos a echarle agüita, ¿verdad? Ya, le agregamos agua. Le agregamos un poquito de sal. ¿De sal normal? Sal normal va a ser más fácil. Ya. Y lo vas mezclando. Para formar una pasta. Fíjate que usamos muy poca agua. Ya. Esta pasta que se va formando, le agregamos un poquito más de sal. Ya. En caso de picaduras, tú aplicas directamente sobre la picadura y te va a desinflamar, te va a quitar la molestia. O sea, la picazón y la hinchazón que produce la picadura. En caso de cortes, es cicatrizante. Es cicatrizante, aunque arde, ¿verdad? Aunque arde un poco. En caso de aftas, aftas bucales, que el tratamiento típico es el láser. A ver, yo no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo la oportunidad de aplicar láser. Aplicas medio vaso con una cucharada de sal y haces enjuagos. Te va a servir tanto para desinflamar las encías como para luchar con el afta. Y si le bajas la concentración, gárgara. Te va a desinflamar las amigas. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el agua del mar y el agua con yodo? Cuando estás usando agua de mar, sal de mar, aquí hay magnesio, potasio, bromo, manganeso. La mayoría de los minerales están presentes. Entonces, el balance electrolítico de nuestro cuerpo se recupera. La vida, la vida moderna, el ser humano, nace del mar. De hecho, los microorganismos, que forman parte nuestra, la mitocondria, que era un animal independiente, se desarrolló en un medio marino. La composición de la sangre, la composición electrolítica del plasma, es idéntica a la de los océanos. Entonces, siempre va a ser beneficioso. O sea, que usted considera que es mucho más beneficioso consumir, por último, sal en grano, que la sal normal de allá? Sí, hay una excepción. Nosotros en Ecuador comenzamos a ponerle yodo a la sal, porque la sal de las minas en la sierra no tenía yodo. Entonces, se desarrollaba el bocio. Ya. Pero en la costa, en que nosotros tenemos agua de mar de forma directa, esta sal en grano no te genera problemas. Y esta prácticamente no te va a elevar la presión arterial. ¿Qué otro uso tendríamos entonces el agua con sal? ¿Para qué otras? Por ejemplo, el algodoncito que tenemos aquí. Ya diluyendo, esto lo hicimos en forma de pasta, digamos que le agregamos mucho más agua. Ya. Con un algodón, te sirve como un tonificador para la piel. Te lo vas aplicando en movimientos circulares en el rostro. ¿No te reseca? Para nada. Las personas que tienen acné, que tienen problemas cutáneos de forma regular, regula el pH y evita que las bacterias se desarrollen. Por eso lo usábamos en heridas. Perfecto. Muchísimas gracias, mi doctor. Ya sabe entonces el uso y los beneficios que tiene la sal, el agua con sal. Así que usted los tiene que poner en práctica, ¿no? Muy bueno. Gracias, los datos de él están en nuestra cuenta oficial de Twitter, de Rata Este, que van bajo el club S. Queremos mandarle un saludo de cumpleaños a Marquitos Márquez. ¡Salud! 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 ¡Salud!